Pero primero vamos a conectar a Najayo Hombres, Jenner. Ahí se encuentra nuestra compañera Aris Beltré en vivo con algunas informaciones adicionales que ofrecernos. Buenas noches, Aris, cuéntanos. Gracias, buenas noches nuevamente. Continúo aquí en el centro de corrección Najayo Hombres, donde ya los imputados pues llevan una hora más o menos que entraron para cumplir la prisión preventiva que le impuso el juez José Alejandro Vargas. Pues destacar que a pesar de que el juez ordenó de que cuatro de los imputados pues cumplieran la medida en el CCR San Cristobalense y tres en el centro de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís, la Procuraduría pues decidió trasladarlos a Najayo Hombres. Según explican ellos, previa notificación al juez Alejandro Vargas y también a Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho de la PEPCA por seguridad y por falta de espacio, explican ellos, los siete imputados pues fueron trasladados a este centro de corrección y rehabilitación. Y la magistrada Hilda Patricia Lagombra, ella es la coordenadora nacional del modelo de gestión penitenciaria, ella informó que previo a tomar esta decisión y hacerlo trasladado, el juez Alejandro Vargas tenía conocimiento, así como también, como bien le dije, Jenny Berenice. La investigación del Ministerio Público que desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina asegura el Ministerio Público y permitió que el juez Alejandro Vargas dictara pues la prisión preventiva. En esta cárcel de Najayo entonces se encuentran Alexis Medina, quien es hermano del expresidente Medina, también el exdirector de FOMPER, Fernando Rosa, también el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, también Jesús Suriel se encuentra aquí también, los siete imputados a que el Ministerio Público, Christopher Sánchez también, quien según el Ministerio Público era testaferro y presta nombres, también fue aquí Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Huacal Bernabé Méndez Pineda. Ya llevan una hora, las seis y cuarenta y un minutos, entraron a este centro de corrección y será a partir del día primero de marzo del año 2021 cuando los imputados pues vuelvan al tercer juzgado de la instrucción para que un juez pues conozca la audiencia si varía o no la medida. Hasta el momento, luego de que los siete imputados fueran trasladados aquí a este recinto penitenciario, pues previa notificación, como bien les adelanté, al magistrado Alejandro Vargas, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, hasta el momento ningún familiar ni ningún representante legal de esto se ha presentado por aquí. No obstante, decirle a todos ustedes que este recorrido que nosotros presentamos en vivo a través de Noticias SIN se hizo bajo estrictas medidas de seguridad reforzada, mucha seguridad que acompañaba el vehículo que transportaba estos imputados y nosotros por supuesto que a las diez de la noche vamos a tener los detalles ampliados para que puedan conocer todo el proceso desde las cinco y cuarenta de la tarde que salieron del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta aquí, hasta San Cristóbal. Esta es toda la información que tengo, ahora yo paso con ustedes a los estudios. Aris, muchísimas gracias por esos detalles actualizados en vivo desde la cárcel de Najayo donde permanecerán esta noche los siete imputados con medida de coerción de prisión preventiva del caso de la operación antipública.